de la ciudad de México. Uno de los primeros en visitar nuestra ciudad es Motley Crue. Y grandes noticias, Rod Stewart regresa a México con su gira de hits. Amigos de Patch Boat, regresa a la ciudad de México después de cinco años. El Corona Capital 2023, 17, 18 y 19 de noviembre. Oye, recuerda que Morrissey regresa a nuestro país, será el próximo 10 de septiembre. Próximamente los boletos de Paul McCartney, que viene a nuestro país también en este 2023. Te recuerdo que Garbage se presenta este próximo 4 de septiembre en el Pepsi Center. Prometi boletos para I Love Dance, que es el festival de música dance más importante de México. Regresa la próxima semana. Este próximo 4 de marzo llega la primera edición de The World is a Vampire al Foro Sol. Y ya viene el concierto de Sir Rod Stewart. Va a llegar al Palacio de los Deportes. 2023, pues vaya que fue un año muy especial. Es increíble, pero en un abrir y cerrar de ojos, se nos fue. Y además, pues fuimos testigos de extraordinarios momentos que hoy queremos compartir con ustedes. Sucesos que vivimos en nuestro país y noticias que dieron la vuelta al mundo. Salieron nuevos discos, hubo reencuentros, colaboraciones y un sinfín de increíbles eventos en el mundo de la música. En fin, hay muchos motivos importantes para tomarnos el tiempo de repasar todo lo acontecido. Así que haremos un recorrido y vamos a platicar de los acontecimientos que fueron importantes de nuestras vidas a través de estos 365 días. Desde el 50 aniversario del Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Las cuatro fechas de Taylor Swift en nuestro país hasta el regreso de Pulp. Yo soy Charo Fernández. Mi nombre es Luisa Carrandi. Soy Ileana Rodríguez. Yo soy Radamés Núñez y en este momento nos enlazamos con toda la cadena mix alrededor de la República Mexicana para iniciar con este recorrido y viajar a través del tiempo con este track titulado 2023. Comenzamos. Empezaba el año y éramos testigos de los fuegos artificiales que celebraban este nuevo comienzo en diferentes ciudades. Uno de los primeros países del mundo en recibir el 2023 fue Australia, donde el cielo se llenó de color y esperanza, justo sobre la bahía de Puerto Jackson en Sydney. Comencemos con dos de los sucesos más importantes del 2023 musicalmente hablando. El 12 de febrero, el fútbol americano nos dio una de las más grandes sorpresas de este año y uno de los inicios más emocionantes, pues trajo de regreso a Rihanna, quien nos sorprendió en el show del medio tiempo del Super Bowl, en su primera actuación en vivo después de más de seis años fuera de los escenarios. Fuimos testigos de una extraordinaria presentación que recorrió todos sus éxitos en el descanso del partido que ganaron los Kansas City Chiefs sobre los Philadelphia Eagles, que por cierto, este triunfo les otorgó su segundo título de la Liga Nacional de Fútbol Americano en cuatro temporadas. Pero eso no fue todo. El mundo se volvió loco cuando nos reveló que estaba embarazada de su segundo hijo. El show terminó con una audiencia de más de 190 millones de espectadores, superando la de Katy Perry en el año 2015. Hasta ese entonces, el show de medio tiempo más visto en la historia de la NFL. Un dato curioso es que Rihanna reunió 39 versiones del setlist antes de decidirse por lo que vimos durante este espectáculo. Y es justo con una de las 12 canciones que cantó durante su primer concierto desde los Grammys de 2018. Que comenzamos este track 2023 a través de toda la cadena mix. Es Rihanna con algo del año 2011 en colaboración con Kanye West. Escuchamos All of the Lights y lo escuchas también a través de mix 80s, 90s y más. All of the Lights Turn up the Lights in here baby Extra bright, I want y'all to see this Turn up the lights in here baby You know what I need Want you to see everything Want you to see all of the lights Fast cars, shooting stars All of the Lights, all of the Lights Until it's fake and sad to wear me a All of the Lights If you want it, you can get it from the rest of your life If you want it, you can get it from the rest of your life Something wrong, I hold my head MJ gone, I n***a dead I slept my girl, she caught a fence I did that time, and spit that bread I made it home, I'm almost dead I'm on my way, headed up the stairs To my surprise, they're replacing me I had to take them to that ghetto universe All of the Lights Cop Lights, Flashlights, Spotlights Stroke Lights, Street Lights All of the Lights, all of the Lights Fast Life, Drug Life, Drug Life Rock Life, Family Life All of the Lights Turn up the Lights in here baby Extra bright, I want y'all to see this Turn up the Lights in here baby You know what I need, want you to see everything Want you to see all of the Lights Straight in order, can't see my daughter Her mother, brother, grandmother Ate me in that order Public visitation, we met at borders Told her she'd take me back I'll be more supportive I made mistakes, I broke my head Corns suck me dry I spit that bread, bitchy need a dagger Baby please, can't let her go In that ghetto universe All of the Lights Cop Lights, Flashlights, Spotlights Stroke Lights, Street Lights All of the Lights, all of the Lights Fast Life, Drug Life, Drug Life Rock Life, Family Life All of the Lights All of the Lights in here baby Extra bright, I want y'all to see this Turn up the Lights in here baby You know what I need, want you to see everything Want you to see all of that light Get my baby Gotta let it down Gotta let it down Yeah Get it right You should go and get your boy Get my baby Gotta let it down Gotta let it down Gotta let it down Yeah Get it wild Get it wild Get it wild You should go and get your boy You should go and get your boy You should go and get your boy Unemployment line Credit card decline Did I not mention I was about to lose my mind My mind And also was about to do that Okay, okay, you know we're going all the way just dying Estás escuchando Track dos mil veintitrés El programa especial de fin de año Conducido por Charro Fernández Ileana Rodríguez Reglo Mario Lafontaine Luisa Carrandi Radamés Núñez Y Arturo López Gavito Por toda la cadena Mix Y por iHeart Radio Mix, mix, mix